Hola queridos relojeros, mi nombre es Carlos y les doy una vez más la bienvenida al canal. Hoy vamos a efectuar la reseña completa de este Mako XL referencia FEM7501BR que es la versión grande de una de las líneas de divers más reconocidas de Oria. Así que los invito a ver la intro y luego analizamos en detalle este hermosísimo reloj. Antes que nada quiero dar las gracias a todos por acompañarme en esta nueva reseña y les cuento que hoy llevo puesto este Seiko SKX009 que reseñé hace un tiempo, los invito a ver el video. Lo llevo puesto con una correa nato azul de viejo rincón que le queda muy bien y emula el look de Robert Redford en la película a la deriva. Yendo a lo que nos ocupa hoy, que es este Mako XL, en lo que es a su diseño es claramente un reloj de buceo que en mi criterio tiene una fuerte personalidad propia y no se parece ni se quiere parecer a ningún otro driver. Y eso desde ya me gusta y me parece sumamente respetable por parte de él. En lo que hace a la caja es enteramente de acero inoxidable, también es bastante grande y voluminosa pero es de un tamaño que hace que no quede nada mal en ninguna muñeca. El diámetro, sin contar corona, es de 44 milímetros y medio. El grosor es de 13.5 milímetros, pero está diseñado de una manera que hace que se vea mucho más angosto de lo que es en realidad. La altura es de 51 milímetros y creo que a esto, más que al diámetro, se debe que se vea tan voluminoso. Tiene un ancho entre asas de 22 milímetros, que es un ancho ideal para un driver. Las asas, acá las vemos, se ven pequeñas, aunque en realidad son bastante, bastante grandes. Esto gracias a la manera en que se... a ver si lo podemos ver bien acá... en que se unen la parte de arriba y los lados. El peso realmente me sorprendió, es muy pesado, pesa 280 gramos. Se sienten muchísimo en la muñeca, pero en mi experiencia comprobé, usándolo con datos, que se aliviana bastante. Por la parte de atrás, como vemos, la tapa viene firmada con el logo de la marca. También nos indica que el reloj es resistente al agua, que es totalmente de acero inoxidable. Y también se le ve el nombre de la empresa, Orient Watch Company. Y un punto que para mí es muy, muy favorable, es que no se ve el movimiento. Lo cual en un driver para mí es innecesario. Y al no verse el movimiento, lo hace más sólido todavía. A las tres, como vemos, tenemos la corona. Que es enroscable, como corresponde a un verdadero driver, especie de tal. No está firmada, lo que como ya saben ustedes, no me gusta nada. Y tiene unos protectores, como les dije, muy grandes. Que cumplen muy bien su función, que es la de proteger la corona. Pero que estéticamente, realmente, no me gustan demasiado. Y además, la corona sobresale un tantito de los protectores. Esto tampoco me provoca una buena impresión. A las dos, tiene otro pequeño pulsador. Que es el clásico de este movimiento. Que solo cumple la función de cambio rápido de día. El dial es negro mate, muy sencillo y legible. A las doce, podemos ver el clásico logo de Orient aplicado. Y la indicación de que es un reloj automático. A las seis, nos informa que tiene una resistencia al agua de 200 metros. Y más abajo, muy chiquito, nos indica que el movimiento está hecho en Japón. Y también viene un número de referentes. A las tres, tenemos un fechador doble, grande y enmarcado en blanco. Y la corona que les comentaba. Los índices son blancos, aplicados y muy grandes. Sobre todo el de las doce, que es doble. Y tiene en los demás, como vemos acá, en el resto de la esfera. En la circunferencia, los indicadores de minutos y segundos. Las agujas de horas y de minutos son muy bonitas, blancas, cargadas de lumen. Y terminan en una punta de flecha. El segundero es de tipo aguja y tiene un pequeño contrapeso luminoso. Sobre el dial, tenemos un cristal mineral, no es desafío. Por eso es muy, muy común y muy, muy fácil que lo reciben. El bisel, que para mí es uno de los grandes fuertes de este reloj. Ahí lo vemos. Es de gran calidad. Es giratorio, unidireccional y de 120 clics. Como corresponde a un reloj de buceo. Y como vemos, vamos a ver acá, gira muy, muy bien. Provoca una muy buena sensación al girar. Es un reloj que gira muy bien y no tenemos el problema de que vaya a correrse. Si realmente nosotros no lo queremos hacer. Como vemos, es, como les dije, unidireccional y no tiene nada, nada de juego. Tenemos los primeros 15 minutos, desde los 60 a las 3 del reloj. Los primeros 15 minutos marcados minutos por minuto. Y después, el resto, cada 5 minutos. Es un diseño clásico en los divers. Algo que es una crítica a este bisel, es que no tenga el punto luminoso a las 12 y tiene grabado 60. Esto la verdad que no lo entiendo de Orien, porque hace un gran diver, muy resistente al agua, con el que podemos hacer buceo tranquilamente. Y bueno, no le pone el punto luminoso. Tiene una resistencia al agua de 200 metros, lo que lo hace apto para cualquier actividad acuática, incluido el buceo. El movimiento es un movimiento propio, el Orien 46-9-43. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Tiene una reserva de marcha de 40 horas y es un movimiento muy robusto, muy confiable. Realmente es un movimiento con el que, en general, no vamos a tener problemas. Sí, es un movimiento ya anticuado, porque no tiene ni remonte manual, ni parada de seguridad. El brazarete es un brazarete de muy buena calidad, de 22 milímetros de ancho. Es un estilo Oyster, como la mayoría de los relojes de buceo. Realmente lo hace ver muy bien. También tiene por detrás un cierre mariposa simple y tiene en la hebilla, marcado Ori. En cuanto a sus funciones, el Mako XL tiene cuatro. Nos da la hora, el día de la semana, el flechador y el bíceps giratorio. Acá vamos a verlo, desenroscamos la corona. Y tenemos, ahí resultó. En la primera posición, ahí está. Vamos a ver qué cambia el día. Ahí está. Si le damos un clic más, ahí está. Lo que ponemos es el reloj en hora. Ahí está. Lo volvemos para atrás. Enroscamos la corona nuevamente. Y vemos el pulsador. El flechador viene en castellano y en inglés. Cuando lo apretamos, cambia. Y vemos que nos da las dos opciones de tener el reloj. En castellano y en inglés. Acá lo vemos en oscuridad. Vemos que la iluminación podría ser mejorable. Tiene todo cargado de lumen los índices y las agujas. Las agujas se ven bastante bien. No tan así los índices. Un punto en contra es que no tiene el punto luminoso a las 12. Lo cual es bastante importante si queremos bucear en alta profundidad. Pero insisto, la iluminación no es el fuerte. Acá lo vamos a comparar. Miren ustedes la diferencia enorme que hay entre el Mako XL y el Seiko SKX 009. Y vemos una vez más lo fuerte, la fortaleza que tiene la iluminación y la oscuridad de Seiko. Con su famosa pasta luminosa Lumibright. Así que claramente es un punto a mejorar el de la iluminación en el Mako. Acá lo vemos sobre la muñeca. Es un reloj grande, voluminoso, claramente. Pero fíjense que mi muñeca, que es una muñeca de 17.5 cm, queda bien. Las asas no sobretalen. Es un reloj que sí, claramente es un reloj de mucha presencia. Es muy bonito. Pero es un reloj pesado que va a ir bien en casi cualquier muñeca. Porque insisto, mi muñeca es una muñeca que yo no diría que es grande. Entonces, para ir finalizando, en cuanto a puntos a favor, prácticamente todo. Este Mako XL tiene un hermoso diseño. Un dial sencillo, sobre y legible. El bisel es excelente. Tiene una inmejorable calidad de construcción. Una resistencia al agua de 200 metros. Y un precio muy accesible, ya que lo podemos conseguir a unos 150 o 200 dólares americanos. En cuanto a puntos en contra, puede percibirse grande. Y sobre todo para mí es muy pesado. La iluminación, como vimos, no es buena. Y el movimiento es anticuado. Pero creo que nada más. Y a modo de conclusión final, solo decirles que me parece en líneas generales un excelente diver, digno de estar en cualquier colección. Si lo que queremos es un reloj de buceo, sólido, robusto y resistente. Y con esto hemos terminado por hoy. Les pido que me dejen su comentario. Espero les haya gustado el video. Y si es así, les pido que le den like y se suscriban al canal. Porque su apoyo es fundamental para la seguida de la... Los saludo y nos vemos muy pronto.